No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día lo escribí, pensando en ti, pensando en ti, en el fin y el reyes. Nunca digas ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nombre, solo una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Pensamos en el Cine Rex y no nos apartemos del camino y digamos que aquí me quedo. Vamos a luchar todos los murcianos, la murcianía, para que este Cine Rex no se cierre nunca y podamos abrirlo de nuevo. Abrir nuestro corazón y abrir nuestras emociones para toda la Murcia entera. ¡Viva el Cine Rex! 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 ¡Viva el Cine Rex!